Me gustaría compartir contigo una oración a la entidad María Mulambo para que tu ser amado regrese a ti. Esta oración tiene el poder de dominar la mente, el corazón y todos los sentimientos de la persona que amas, para que tu ser amado regrese más cariñoso, fiel y con un deseo incontrolable por ti. La oración de la paloma María Mulambo para que tu amor vuelva rápidamente. Es una oración vinculante que deja a tu ser amado sin paz ni felicidad, sin volver a ti para siempre. Me gusta esta oración fuerte porque es muy poderosa para buscar a los que se han distanciado o que se han ido. Y funciona para que tu amor vuelva a tu vida. María Mulambo hará que él o ella se quede contigo sin poder resistirse a tus deseos. Esta oración puede rezarse todos los días, especialmente en su sesión, a las mismas horas y en los mismos días. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Salve María Mulambo, reina del cabaret. Con respeto, su banda saluda a los caminos, cementerios, campos, callejones y bosques. Vosotros que habitáis los límites entre la luz y la oscuridad. Me dirijo a ti en este momento y te pido ayuda. Quiero que, nombre de la persona, salga de donde esté y venga a verme. Bajo mi pie izquierdo estará atado. Un hombre debe hacer lo que una mujer quiere cualquier día, a cualquier hora. Querida María Mulambo, me dirijo a ti urgentemente, buscando tu poderosa intercesión. Te pido que envuelvas el corazón de mi amado con tu energía de amor y compasión. Tú que sabes cómo seducir el corazón de un hombre, ven en mi ayuda y ayúdame a conquistar a nombre de la persona, para que solo tenga pensamientos sobre mí. Que no pueda descansar, ni comer, ni beber, ni dormir, pues mi imagen no abandona su mente. Quiero atar el cuerpo y el espíritu de nombre de la persona, para que esté enamorado de mí y dependa de mi amor. Quiero verlo completamente loco por mí y deseándome como si fuera la última mujer sobre la faz de la tierra. Que su corazón esté para siempre unido al mío. Que se rompan las barreras y que el amor fluya libremente entre nosotros. Que los sentimientos de afecto y ternura se intensifiquen, creando un vínculo profundo y duradero. María Mulambo, con tu sabiduría ancestral, te pido que rompas cualquier barrera, negatividad o resentimiento que pueda existir en su corazón. Que las heridas y las dudas se disipen, dejando espacio a la plenitud del amor. Que, bajo tu benévola influencia, mi amada reconozca el valor de nuestra relación y se conmueva por la dulzura y la sinceridad de mis sentimientos más verdaderos. Con inmensa gratitud y confianza, te entrego esta petición a ti, María Mulambo, con la certeza de que serás una guía amorosa en el camino de la reconciliación con nombre de la persona. Que ambos seamos felices juntos. Que sienta deseo y atracción sexual solo por mí. Que me eche de menos, me busque y no pueda vivir sin mi presencia. Que nada nos afecte y que seamos felices para siempre. Nombre de la persona. Sal ahora de donde estés. Ven bajo mi pie, sin comer, sin dormir. Si duermes, que sueñes conmigo. Si miras a otra persona, que veas mi imagen. Si deseas a otra persona, que la soples y desees solo mi cuerpo. Si derramas lágrimas, que sean para mí. María Mulambo, tú que tienes toda la fuerza del mundo. Tú que tienes todo el poder en el amor. Escucha mi oración y concede mi petición. Yo, di tu nombre. Te pido que uses toda tu fuerza para ayudarme a conquistar y atraer a nombre de la persona. Te pido que entres en el corazón de nombre del amor y lo traigas a mí. Quiero que esté muy arrepentido, llorando y humillado por haberme dejado. Que llore a mi puerta, pidiéndome que vuelva, pidiéndome que me quede con él y lo ame de nuevo. Sé y creo que con los poderes de María Mulambo, nombre de la persona, llorará a mi puerta, muy arrepentido y queriendo que vuelva. Te pido con todas mis fuerzas que esto ocurra lo antes posible, nombre de la persona. Te arrepentirás, llorarás, te humillarás y volverás a mí. No podrás escapar a los poderes de María Mulambo y a todos sus encantos. En unos instantes volverás a mí, a mi lado, llorando a mis pies. Que mi belleza te cautive y te llame a mí. Que mi amor sea tu amor. Que mi deseo sea tu deseo. Nombre de la persona. En nombre de María Mulambo. Dejarás donde estés y vendrás a mí. Ahora mismo mi imagen invade tus pensamientos para que no me olvides. Ante esta situación en la que me encuentro, en este preciso momento, pronuncio tu nombre tres veces. María Mulambo. María Mulambo. María Mulambo. Conozco tu fuerza y sé que vendrás a ayudarme con toda seguridad. Te lo ruego, mi bella María Mulambo. Vuelve y sacude todos los pensamientos de nombre de la persona. Y haz que enloquezca de amor y pasión por mí. Haz que me obedezca en todo lo que yo le ordene. Empieza ahora a deshacer todo su orgullo y terquedad. Cambia la idea en su cabeza de que ya no me quiere y que no volverá a mí. Muéstrale tu poder y tu fuerza. Muéstrale que no es nada ante tu grandeza. Muéstrale que puedes dominar su corazón, su alma, su vida. Y puedes hacer que venga a mí a toda prisa. Mi querida María Mulambo. Por tu fuerza y tu poder y tu hechizo, haz que, nombre de la persona, se arrastre inmediatamente a mis pies. María Mulambo. Ve hacia él y trae mi atado y encadenado de cuerpo y alma a mí. Nombre de la persona. Ahora y en cada momento de su vida, se sienta hipnotizado por nuestro amor. Y anhele besarme, amarme y tener sexo conmigo. Que solo sienta atracción. Deseo por mi cuerpo. Que no se resista y venga a olerme. Saborearme. Amarme. Solo yo tendré el poder de despertar sus cinco sentidos. Que, nombre de la persona, ahora se desespere y quiera estar conmigo a toda costa. Que llore por mí. Que se llene de lujuria. Su anhelo es tan grande que hoy vendrá a estar conmigo. María Mulambo. Ve donde está mi amado y hazle sentir una enorme tristeza por estar lejos de mí. Desespera su corazón e invade su mente con nuestros recuerdos. Nombre de la persona. Hasta el final de sus días sentirá amor, pasión y celos por mí. Poderosa María Mulambo. Haz que mi amado solo me quiera a mí y a nadie más. Te pido, y solo a ti, que ate ese nombre de la persona, en cuerpo y alma para siempre a mi amor. Te pido que ate sus pensamientos a los míos. Su corazón al mío. Su vida a la mía. Espero ansiosamente y cuento con tu ayuda para tener a mi amor a mis pies por siempre jamás. Decreta que así sea.